Con el timbre de mi voz yo asurraré alguna frase de tu escritor preferido Con mi timbre de voz solo seré engarrador para sentirme deseado y querido Lo que tenga que decir lo diré, no soltaré ni una sola palabra mía Si hay un te quiero en el texto haré hincapié para que sientas que estoy en perfecta armonía Por si aún no dormías Cuando decidas dormir dime que quieres oír Algunas frases al respecto de algún chaman en concreto Algunas frases al respecto de algún chaman en concreto Cuando decidas dormir dime que quieres oír Si mis propias palabras no te gustan lo que pienso normalmente Te asustas y es el timbre de mi voz lo que te pone Dime el texto que quieras oír para hacer de tus sueños bonitas canciones Algunas frases al respecto de algún chaman En concreto Algunas frases al respecto de algún chaman en concreto Algunas frases al respecto de algún chaman en concreto Algunas frases al respecto de algún chaman en concreto Cuando decidas dormir dime a quien quieres oír Amén.